Luego de las fuertes lluvias en horas de la mañana en el municipio de Acandí, de igual manera así como sufrieron varios barrios y varios sectores del municipio, sufrió el Centro de Desarrollo Infantil, CDI, donde se atienden los niños del programa de cero a siempre de bienestar familiar. Fueron afectados por estas lluvias, donde las condiciones, como lo podemos ver en las imágenes, no son las mejores de este centro debido a estas copiosas lluvias que hubieron en el municipio de Acandí.